Descubre el mundo de la farándula, suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. Teatro, necesitamos comunicarnos. Creo que fue el dolor más grande de nuestra pandemia, la falta de comunicación y de expresión. Nosotros somos expresivos y comunicadores por naturaleza. ¿Se va a abrir un espacio? Claro que sí, en cuanto llegue el momento, para que sigamos comunicándonos y comunicando vida. Gracias por ver el video.